...un disfraz incógnito, es un disfraz que es irreverente, es un disfraz que es de burla, de goce y nació aquí en el barrio abajo. Lo que siempre es salvaguardado es que no se pierda la tradición del saco al revés, el pito es importante porque una marimonda sin pito es un mimo, la peapé es... ...estos son los gestos que a nosotros nos caracterizan. La marimonda es irreverente, gozosa y yo creo que por eso para mí fue un honor ir a la UNESCO a la ratificación por qué fue el carnaval elevado obra maestra representando a las marimondas del barrio abajo, como son las auténticas marimondas con saco al revés y yo creo que ahora el 21 de enero nos van a hacer una exaltación a todos los que tuvimos en París, en Francia por qué fue elevado el carnaval de Barranquilla obra maestra. Para mí es un honor pues haber representado el carnaval de Barranquilla tanto nacional, municipal e internacional. ¡Muchas gracias! Cuando, si tú dices, estoy en rebelión con la política, te tratan de guerrilleros, pero acá la rebelión de nosotros es una rebelión cultural. Por eso es que no estamos de acuerdo a muchas cosas que se ven aquí, lo que hace la logística el carnaval de Barranquilla porque yo, yo, percibí, y quiero que todo el mundo lo sepa, de que el carnaval de Barranquilla fue elevado obra maestra del patrimonio por algo intangible de la humanidad. El carnaval de Barranquilla es tuyo y no es tuyo, es de ellos, no es de ellos, es mío y no es mío, es de la humanidad. Es el día a día más, o cada año más, nuestro carnaval. Que sean 365 días. Es del pueblo y para el pueblo. No, claro que sí. No te estoy diciendo. Es tuyo y no es tuyo. Es de él y no es de ellos. Es de ellos y no es de ellos. Es mío y no es mío. Es de la humanidad. Es de la humanidad. Es de la humanidad. Es de la humanidad. Es todo malo. Claro que sí, oye. Y, pues, el carnaval lo llevamos también a Alemania, a Berlín, a Casa de la Cultura del Mundo. Lo llevamos a Madrid, en la Plaza Mayor. Lo llevamos a La Placa, en África. Lo llevamos a Lima, Perú. A Lima, Perú. Lo llevamos a Cuba. Lo llevamos a Puerto Rico. Lo llevamos a Miami, en la calle 8. Lo llevamos a Nueva York. No me lo doy. Estamos... Oh, lo que pasa. Anoche el Papa me llamó un poco emberracado, pero no por la novena, sino por no haberlo invitado. Te esperamos el hito con picos y tambores. La idea de la novena le sonó al Padre Francisco. Después de la navideña quiere grabarle un disco. Te esperamos el hito con picos y tambores. Espérenme el próximo año, me dijo el Papa Francisco. Si no voy de Marimonta, me disfrazo de maricón. Y si el Vaticano se molesta, será un golpe bajo. Los mandaré a bañarse lejos. Y que se vayan pa'l carajo. Esperamos el hito con picos y tambores. Al fin se hizo justicia, lo dijo el Vaticano. Si bendicen a los santos, ¿por qué a no tanto vagano? Esperamos el hito con picos y tambores. Parece que José Lito es un ángel renegado. Tan pronto probó ron y mujer, él quedó muy encantado. Esperamos el hito con picos y tambores. Cuando Dios llamó molesto, él contestó descompuesto. Yo al cielo no vuelvo, en Barranquilla me quedo. Esperamos el hito con picos y tambores.